Tenemos compañía. Hola, buenas tardes, ya estamos de vuelta. Aún continúa la búsqueda de la presidenta Paddock en el área de los perdidos. A continuación vamos a conectar con la rueda de prensa del secretario de Defensa, exgeneral John Hemlock, que acaba de comenzar. Permanezcan en sintonía. Aún no hemos confirmado la causa del presente ataque. Pero tenemos la casi total certeza de que se inició a causa de un ilegal infectado sin chip. Que esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips de Thombrex son la ley. Se ha decretado cuarentena en los perdidos para la seguridad del país hasta que la presidenta sea localizada. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello, dentro de seis días, una vez que se certifique el rescate de los supervivientes, nos veremos obligados a lanzar una bomba incendiaria de gran potencia para acabar con todo rastro de vida orgánica en la zona. ¡Qué demonios! ¡Yo también soy vida orgánica! ¡Joder! Los civiles deberán presentarse en un puesto militar de cuarentena para la obtención del chip y la evacuación. Me comunican que pronto se facilitará una lista de puestos. ¡La puta! Puesto de cuarentena de production bridge. ¡Joder! ¡Espera! ¿Cómo demonios vamos a llegar? A pie no y conducir no es seguro. Podemos arreglar uno de estos. ¿Los dos? Reforzar el uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más robusto. Es lo que había pensado. Adelante. A ver qué puedes hacer, chaval. O sea, ahora se supone que me han dado los planos o qué? No sé. No te rindas, cielo. ¡Ey! ¡Favoroso! Seguro que puedes hacer más en la carretera ahora que tienes más soltura. Vayamos a ese puesto de cuarentena. ¡Debería haber hecho algo! ¡Menuda máquina hermosura! ¡Vamos deprisa a esa estación de cuarentena! ¡Qué! ¡Gracias por el culo! ¡Adiós! ¡Gracias por la sala! ¡Gracias por la sala! ¡Gracias por la sala! ¡Gracias por la sala! bueno me pica la oreja yo no sepa donde es esto vale, si, muy bien me gusta por donde va esto solo un poco más estoy deseando largarme de aquí gracias por tu ayuda voy a ver como me vas y como se supone que iba a llegar aquí alguien sin algo así, tío y eso que todo estaba bajo control seguro que uno de los amiguitos de mi se ha muerto mierda, estamos bloqueados tendremos que pasar por aquí a pie joder, vale si, claro hombre, obviamente porque con el game pass te viene lo del cloud cabrón, tú cuando pagas algo tú miras lo que pagas pregunta seria hola hola oh, dios creo que es obvio que las cosas están peor de lo que pensábamos que demonios que demonios a robar esto va a ser divertido esto va a ser divertido sabes como me gusta, Mel y tú sabes como me gusta, Clay cóveres, tontas, brillanos de... y tome tus sucias manos de encima te dije que la dejaras... a jugar ¡¡TNAT!!! no nah hasta el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Este coche funciona? ¡Pum! 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 ¿Qué gana? ¿La moto o el coche? ¡Pum! 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 ¡No! ¡No! ¡Esto va a explotar! Me encanta, me encanta que ese actor de doblaje siempre haga de putos locos goteros Perl, por favor ¿Dónde está tu hermano, eh? ¿Dónde está la dada tía? ¿Qué pasa? Los huevos de corbata ¡Zorra! Ya me he cansado de jugar al pilla pilla Voy a desayarte vivo, criatura ¡Oh, sí! ¡Tienes problemas! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Estás muerto! ¡Aquí viene el jefe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerto, chico! ¡Clyde! ¡Oh, Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¡Carne fresca! ¿Qué os parece, chicos? ¿No os ha entrado el apetito? Ni militares Ni policías Ni policías Que se entrometan en ninguna parte de la ciudad Tenemos Una isla privada Para nosotros Deberíamos calmarnos, tío ¡Maldita fresca! ¡Ya, ja, ja! ¡Maldita fresca! El tío de Racing siempre... ¡Ah! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡No! ¡Woohoo! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Joder! ¡Mejor me largo de aquí! ¡Presonad la barbacoa, chicos! ¡Presonad la barbacoa! ¡Hey, hey, hey! ¡Suscríbete! No, 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 no. Comida. Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¡No! No hay que coordinar el polio Es más divertido que nosotros No hay que coordinar el polio No, 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 no Me ha hecho atravesar el mulo Ahora me lo dices, hijo de puta Ven Ven para acá Arte en el infierno Ah, sí, chicos No No Que suene un poquito, chicos ¡Venga! ¡Ven! Te conste que tú lo has querido. ¿Qué pasa, guapo? ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! ¿Lo sabes? ¡Vas a sufrir y vas a morir! ¡Solo saldrás de aquí con los pies por delante! ¡Ay, Nick! ¡Dios mío! ¡Nos salvaste! ¡Eh! ¿Qué ocurre, cariño? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca había matado a nadie! ¿Sabes? ¡Había matado a zombies! ¡Pero ya están muertos, ¿no? ¡No había matado a un ser humano! ¡Podría haber hecho otra cosa! Tenías que hacerlo. ¡Nos habrían matado o peor! ¡Nick! Escúchame. Debemos irnos de esta ciudad. ¡Es huir o morir! ¡Hay que hacer lo que hay que hacer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Huir o morir! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Qué qué más! ¡Diego! ¡Nic! ¡Al suelo! ¡Diego! ¡Baja el arma! ¡Soy yo, Nick! ¡Acában con él! ¡Él me anterna! ¡Diego! ¡Soy Nick! ¡Nic! ¡Nick! ¡Amigo! Joder, tío, lo siento. Por fin te he encontrado. Oí gritos así que me acerqué. He estado buscando el taller de esa mujer. Nick, tío, las cosas están muy mal. Estamos jodidos. ¿Y el resto de tu unidad? Mi unidad cayó en manos de los zombies. Estábamos en el Museo Nuevo. Había una gran exposición. Hasta la presidenta estaba allí. Le fallamos. Había zombies por todas partes. Yo solo podía salir corriendo. Ahora soy un desertor o algo. No dejarán salir a nadie. Estamos en cuarentena. Por eso quería encontrarte, tío. Sabes arreglar cosas, ¿no? Arreglarás el avión, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices de un avión? El coleccionista donó al Museo un viejo avión militar. Mi unidad debía ponerlo a punto. Creo que volaría. Solo necesito algunas reparaciones. Comestible, tengo la llave. Aquí. Mierda. Fue un placer conocerte, tío. Mierda. Nick. Jariño. Necesitas Zombrex. Ahora mismo. O te transformarás en unas horas. Yo iré con tu amigo al avión. Mira. Está en la llave. Está en los muertes, tío. No tiene pérdida. Zombrex. ¿Dónde voy a encontrarlo? Ingleton. Sin duda. Allí hay un crematorio. En las mordes tienen un suministro de emergencia. Bloquearon todas las salidas por los muertos. Tendrás que ir por las cloacas. Búscalo. Ve al crematorio. Vamos. Necesito el zombrex. Vale. Tenemos tres puntos. Velocidad de creación. Munición de arma tal. Duración de acuerdos. Es de verdad. Mierda. Duele. ¡Ayuda! ¡Soborro! ¡Alguien me oye! ¡No hay de malas! 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 ¿Alguien me oye? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Alguien me oye? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Bheh! Gracias. Gracias. Estel, ten cuidado que tener tarjeta muchas veces no quiere decir tener dinero. Ten cuidado. Que no sería la primera vez que vea a alguien que empieza a comprar, empieza a gastar y no calcula muy bien cuánto dinero tiene realmente. ¿Y qué? Si te dijese la de ofertas que tengo yo pendientes ahora mismo. Y tengo el dinero. Pero no lo hago porque, uno, tengo muchas cosas que tengo y muchos juegos y mucho todo. No, no! No, no! Estoy con pinta de pirado en la tienda de armas de Ingleton, en la azotea. Igual es un suicida. De hecho ahí me tienes O sea, llevo varios días Haciendo Las últimas series que he hecho Ha sido limpieza del catálogo Que tengo yo ya Eh, ¿cómo puedo bajar aquí? ¿Quién va? Dios Voy muy bien armado, ¿vale? Soy muy peligroso ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Te vas a morir de frío ¿Crees que no lo sé? ¡Que te jodan! Estaba asustado ¿Qué podía hacer? Sé que la cosa pinta fea Pero el primer paso es tranquilizarse Y luego... Tranquilidad ¿Qué demonios dices? Todos moriremos No quiero morir Dios Antes hacía una especie de paracaidismo, ¿vale? Sabías, me gustaba la velocidad Pero... Ahora no puedo Eh, una chica imponente Está haciendo una especie de ritual En el cementerio Mierda Mira, si te quedas aquí morirás Fuiste lo bastante valiente Como para hacer un salto base Así que deberías tener agallas Para enfrentarte a lo de ahí fuera ¿Con qué? ¿Solo con mis manos? Encontré algunos planos Para una especie de arma combinada extraña No pienso con claridad No puedo ¿Qué? ¿Planos? ¿Para combinar armas? Oye, quizá pueda ayudarte O sea, ¿se has inscribido? Sí Está dos por tres Necesito un cuchillo de carnicero Y una motosierra Tal vez así pueda enfrentarme A lo de ahí fuera Mira, he traído una motosierra Eso parece peligroso Pero aún falta el cuchillo Para hacerlo funcionar ¿Habrá algún cuchillo? Según el plano Esto no funcionará Hasta que me traigas un cuchillo De carnicero De carnicero Esto es una cocina Ya me jodería Justo Ahí lo tienes todo Construyamos Gracias Vale, vale, vale Creo que puedo hacerlo Eso espero Parece tan peligroso Joder ¿Cómo voy a usar esta cosa? Me mataré Tal vez sea mejor ir con Kiko Mira Estas han salido directamente Del Del Uno Vale Vale, bien Pero es realmente amable Vale substitution Tengo la